Solo no puedes llegar, pero solo tú puedes llegar. Solo no puedes llegar, pero solo tú puedes llegar. Un día vas llegando, amigo, un día vas a llegar. Un día vas llegando, amiga, un día vas a llegar. Solo no puedes llegar, pero solo tú puedes llegar. Solo no puedes llegar, pero solo tú puedes llegar. Un día vas llegando, amigo, un día vas a llegar. Un día vas llegando, amiga, un día vas a llegar. Solo no puedes llegar, pero solo tú puedes llegar.